Te fijaste en mí, pronunciaste mi nombre, para darte a conocer, tú eres misericordia. Te fijaste en mí, me ha ganado tu amor, tu compasión me sostiene, la gracia de tu perdón. ¿Cómo no cantar tu misericordia? Hoy quiero aceptar el plan que tienes en mí, te seguiré, de tu mano Señor, te amaré con todo mi corazón, te seguiré, por ti me dejaré amar, te amaré, no miraré hacia atrás. Dicen, el mundo necesita de ti, juntos vamos a mostrar, tu rostro Señor. ¡Arriba con la palma! Este mundo gris, necesita esperanza, cobre los fieles sin temor, a la llamada de Dios. En Él no encontrarás, ni oro y riquezas, ni más Jesús te dará, toda tu recompensa. ¡Dice a todos! Cómo no cantar tu misericordia, hoy quiero aceptar el plan que tienes en mí, te seguiré, de tu mano Señor, te amaré, de todo mi corazón. ¡Dice a todos! ¡Dice a todos! El mundo de hoy necesita de ti Te invito a compartir esta oportunidad Te seguiré de tu mano Señor Te amaré con todo mi corazón Te seguiré, por ti me dejaré amar Te amaré, no miraré hacia atrás Como no cantar tu misericordia Hoy quiero aceptar, hoy quiero aceptar Y aunque tranquilo tienes en mí Te seguiré de tu mano Señor Te amaré con todo mi corazón Te seguiré, por ti me dejaré amar Te amaré, no miraré hacia atrás El mundo necesita de ti Juntos vamos a mostrar Tu rostro Señor Un aplauso para Dios Un aplauso para Dios Dios les paga a todos Nos vemos el año que viene Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré